¿Nos vamos a Córdoba? Vamos a ir a Córdoba. Está nuestro móvil, Javier Albarracín, Lalo Prete, por allí, en un escenario que está de festejo en el día de hoy. ¿Cómo te va, Javi? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenos días para vos, el saludo para todos. Bueno, una jornada, te diría, más que otoñal, bueno, primaveral. Realmente hace calorcito, el sol está poniéndose muy lindo. Y bueno, nuestro gran escenario que está detrás nuestro, el Estadio Mario Alberto Kempe, que está de cumpleaños. Hace 45 años para uno de los templos del fútbol sudamericano, fundado oficialmente un 16 de mayo de 1978, meses antes del Mundial. Un partido que tuvo presencia, recuerdense, entre la selección argentina y la selección de Córdoba en aquel momento. Bueno, una historia realmente sensacional, bueno, mundialista con, bueno, los partidos de Perú, los goles de Teófilo Pugillas contra Escocia, aquí jugó Holanda, los Países Bajos en aquel momento. Bueno, tantas historias que podemos narrar desde Mario Alberto Kempe, que lo está enfocando Lalo allí. En la parte norte, digamos, donde en su momento, bueno, van los hinchas de talleres de Córdoba. Del otro lado, la popular sur, donde están, bueno, habitualmente los hinchas de Belgrano. Semana de Clásico, que no va a ser aquí, que va a ser en Alberti el próximo domingo. Bueno, Javi, ha tenido obviamente transformaciones. Hoy por hoy, lo decías, es un emblema del fútbol sudamericano, pero con una modificación enorme, con una modernización que lo pone al tope, ¿no? Sí, recordemos que, bueno, cuando era el viejo estadio de Chateau Carreras, hasta 2011, que se hizo la remodelación para la Copa América 2011, que se juega aquí en la Argentina, que tuvo Uruguay como campeón. Bueno, se le, digamos, hizo prácticamente todo el cerramiento. Recordemos que una de las plateas era descubierta, y digamos, de una sola bandeja se puso una más por encima, se techó esa parte. No es un techo complejo, por supuesto, pero sí el techo, digamos, de la mitad de la misma. Así que, bueno, acá es un escenario fantástico. Por eso ha sido candidato a ser finalista con finales de Copa Sudamericana, propio también en su momento lo será de alguna Copa Libertadores, y por eso nos explicamos, bueno, por qué no va a estar en este Mundial Sub-20 que estaba pronto a comenzar. Bueno, ya fueron esgrimidos los motivos, pero bueno, hay un polo deportivo aquí que no solo es el Kemper, sino que también está el museo, hay chicos de atletismo y chicas que están entrenando en estos momentos. Digo, hay una actividad que por más que esté a las afueras de Córdoba, es realmente incesante. Bueno, allí las distintas circunstancias que se fueron dando también en esta situación, ¿no? De la política en el medio, de alguna petición, de algún pedido expresado por Tobillino en su momento, que lo han corrido al Kemper, más allá de la actividad que vos comentabas, y que Talleres lo utiliza. Pero bien podría haber sido, ¿no? Como infraestructura es una gran pregunta. Che, ¿cómo uno de los mejores, si no el mejor estadio de la Argentina, no va a estar en este Mundial Sub-20? Pero bueno, están todas esas circunstancias allí. Sí, totalmente. Aparte, no solo es el tema del estadio en sí, sino también las comodidades que ofrece una ciudad como Córdoba, a nivel turístico, hotelero, gastronómico. Creo que fue una posibilidad perdida, pero bueno, los motivos desde AFA es que no se podían seleccionar estadios que tuviesen actividad. Por eso son los mencionados y por eso el mar de Ciudad de Santiago del Estero va a ser el que dé el Punta Pinicel con Argentina y Uzbequistán en los próximos días. Usted, que es un nostálgico. Está muy lindo el Kempes. Está hermoso. Ahora, ¿cómo se extraña, no? Ya lo habían bajado un tiempo antes. Digo, ese cartel electrónico. Sí. ¿No? El electrónico donde estaban los cuadraditos, los píxeles, armando Argentina 78. Sí, el famoso Autotroll, ¿no? El Autotroll. De hecho, hay fotos muy interesantes de, bueno, cuando se estaba remodelando todo, que fue derrumbado, de, bueno, como muchos nostálgicos iban y se sacaban un pedazo de cemento de bloque, porque, bueno, es historia viva, ¿no? Es historia, sí, sí. Este viejo Autotroll con el Argentina campeón, con el Talleres campeón, con el Belgrano campeón, con lo que sea, bueno, poniendo allí en esa figura. En mi caso personal, en el año 95, vi un primer partido, digamos, en vivo, un San Lorenzo Talleres un viernes por la noche, así que, bueno, trae muchos recuerdos de ese tipo, ¿no? En el viejo Chateau Carreras, vi un Boca Belgrano en el año 98, un Boca Talleres en el 99. Así que, para los que íbamos en Río Cuarto, bueno, venir a ver fútbol de primera era venir aquí al Chateau, ¿no? Exactamente, esas circunstancias. Y hoy por hoy, lo que decías, ¿no? Envuelto en un polo deportivo muy, pero muy atractivo, muy interesante, muy multidisciplinario, si se quiere. ¿Hay festejos? ¿Estaban organizados algunos festejos, ¿no? Allí en el Kempes. Sí, algunas cuestiones más decorativas y elusivas por estos 45 años que se van a estar realizando en las próximas horas. Vamos a ver si tenemos la chance en un rato de ingresar al museo y, bueno, ver un poco una cuestión que ha quedado realmente fantástica, ¿no? En parte por la voluntad de los atletas que encomodato han dado sus camisetas, sus coches, bueno, lo que sea, que, bueno, hace que el museo sea también algo realmente muy interesante, con el colega Gustavo Faría, quien es el que está allí un poco como cuidador del mismo, es una de las atracciones y de los atractivos que hay, al margen, después de tener la cuestión de la pileta de natación, aquí detrás mío hay un backstop, que es el famoso, para que no se vaya la pelota cuando juegan al softball o al béisbol o lo que sea, es decir, actividades deportivas de todo tipo y cerca está el IPEF, que es el instituto con el cual se estudia educación física, así que, bueno, qué más pedir para el deporte de la provincia y del país aquí.